El Señor bendiga, hermanos. Así como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Amantísimo Señor que estás en los cielos, en esta mañana de nuevo, Señor, venimos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, y dándote las infinitas gracias por habernos concedido, Señor, este honor de venir y reunirnos, Señor, alrededor de tu preciosa palabra, Señor. Señor, hemos estado expresándote nuestro agradecimiento y nuestra adoración a través de estos cantos, Señor, y ahora, Señor, venimos, Señor, a adorarte al venir y a escuchar tu santa revelación, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por esta oportunidad nueva que nos das en este domingo de resurrección, Señor. Padre amado, sé con cada uno de nosotros, como el que habla, como el que oye, Señor, y que sea verdad, verdaderamente, Señor, un avivamiento en nuestros corazones, Señor. Porque esto siempre lo estamos rogando, Señor, en ese glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así como estamos, vamos a ir a la Escritura y estaremos en Ezequiel, primeramente, y después en Primera de Pedro. Ezequiel, capítulo 3, verso 16, 17. Como siempre, dándole la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. También a los hermanos que pudieran estar escuchándonos a través de la línea del teléfono. Que el Señor les conceda también la revelación en esta mañana. En esta mañana mi tema es Atalayas y Guerreros. Atalayas y Guerreros es el tema de esta mañana. Estamos agradecidos porque el Señor nos concede de nuevo vernos y saber que estamos dispuestos a la batalla, a la guerra. Dice la Escritura, aconteció que al cabo de los siete días vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro. 5, 7 y 8. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velados, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pueden sentarse. Que el Señor añada las bendiciones a la palabra que ha sido leída, como también a la adoración que hemos tenido en esta mañana, a través de nuestro corazón, expresando nuestro agradecimiento y nuestro amor hacia él a través de los cantos. Es hermoso cuando el ser humano puede expresar lo que siente a través de una canción. Usted sabe, en el tiempo antiguo me recuerdo, el hombre siempre estaba haciendo canciones para las mujeres. Y yo me recuerdo años, pues, alguna música de los años 50, 60. El hombre siempre era el hombre el que cantaba. En esa época no había mujeres cantando. Y siempre el hombre estaba cantándole y expresándole a la mujer el amor. Entonces yo me preguntaba cuando estaba pequeñito, ¿por qué solo a las mujeres le cantan? Y entonces, después descubrí que nosotros podemos cantarle a nuestro Dios y expresar, así como ese hombre se inspiraba en esa mujer quizás que estaba enamorado, así nosotros debemos de venir inspirados y enamorados de nuestro Dios y a cantarle de esa forma. Creo que esa es la manera que Dios va a recibir la adoración y va a recibir nuestro corazón, hermano. Pero en esta mañana el tema es Atalayas y Guerrero, por razón que Atalaya, dice el diccionario, y dice, usted sabe, es una torre. El Atalaya está en una torre, en un lugar más alto. Y ahí, en ese lugar está un soldado o un guerrero. Y él está ahí para ver lo que se vecina, el peligro que se avecina. Y nosotros sabemos, hermano, que en lo espiritual Dios ha enviado Atalayas y ha enviado guerreros para avisarnos, fíjese, del peligro que se vecina. Y al mismo tiempo, hombres que se han parado, fíjese, por otros para defenderlos. Como el caso de Abraham. Usted sabe, Abraham, cómo se paró por su hermano. Y él, como un Atalaya, hermano, se pudo parar y ver el peligro que venía. Y fue a la guerra, fíjese. Él no era un guerrero, hermano. Pero él tuvo que hacerse un guerrero. Él tuvo que hacerse soldado, hermano. Para poder, como se llama, ir a defender a su hermano. Entonces, la escritura que hemos leído, si usted observa, fíjese, primeramente en Ezequiel, está Dios colocando, fíjese, a este hombre llamado Ezequiel, lo está colocando como un Atalaya para todo el pueblo de Israel. Quiere decir que, hermano, la definición de Atalaya tengo aquí, estado o posición desde la que se aprecia bien una verdad. Estado o posición. Quiere decir que este hombre llamado Ezequiel tenía una posición, él, en lo espiritual, y un estado, fíjese, en lo espiritual, que él podía apreciar, fíjese, bien la verdad que Dios le estaba revelando. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que llegar a una posición elevada, fíjese, un estado elevado, una posición elevada, para poder apreciar lo que nosotros tenemos. Porque si usted, hermano, no sube a, acuérdese el mensaje que tenemos, sube acá. Nosotros tenemos que subir a la posición de un Atalaya para poder apreciar lo que nosotros hemos recibido. Porque mucha gente ha recibido este mensaje, pero realmente, hermano, no ha apreciado lo que hemos recibido. Entonces, tenemos el ejemplo de Ezequiel, cuando Dios le dice, y fíjese, usted observa en el 16, dice, Aconteció que al cabo de los siete días vino a mi palabra, a mi palabra de Jehová, diciendo, después de los siete días, usted sabe que representa, después de las siete edades, nosotros hemos tenido al Hijo del Hombre una vez más. Siete etapas de tiempo, por casi más de dos mil años, han habido siete etapas, y después de eso, fíjese, aquí en una forma simbólica, o una forma de sombra, Dios está diciendo que después de esas siete edades, Dios le habla al Hijo del Hombre. Y entonces, ¿qué es lo que le dice? Le dice, yo te he puesto por atalaya. En este caso sería, yo te he puesto por atalaya, fíjese, porque tú estás en un estado más elevado que los demás. Tú has subido a una posición en la cual tú vas a apreciar lo que yo te voy a dar. Porque no se la puede dar a una persona que agarra un verso, o agarra un mensaje y no le interesa. Esa persona tiene que estar en una posición que merezca, lo que se le va a dar. En este caso, este Hijo del Hombre dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Yo voy a decir, yo te he puesto por atalaya a la iglesia. Oirás, pues, tú palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Quiere decir, hermano, que cada profeta, cada mensajero, cada ángel que ha venido, ha venido de parte de Dios. Entonces, en esta mañana nosotros también venimos de parte de Dios, porque Él nos ha dado una comisión. Y nosotros hemos sido elevados a una posición para poder apreciar lo que tenemos. Porque si nosotros, hermano, no apreciamos el mensaje, nosotros estamos caminando sin ninguna dirección. No sabemos lo que tenemos. Entonces, si usted observa en Segunda de Pedro, de nuevo, ahí tenemos un atalaya, es una persona, fíjese. Un atalaya también es un guarda, es un guardián. Entonces, la Escritura en el verso 8 de Primera de Pedro dice, sed sobrios. O sea, que estemos nosotros, que no estemos embriagados. Fíjese, que estemos, que sepamos lo que nosotros tenemos. Que tengamos nuestra mente de una manera sobria. Porque usted sabe, un ebrio no sabe ni lo que habla, hermano. Un ebrio, hermano, dice cosas sin sentido. Pero una persona que está sobria, fíjese, sabe lo que está diciendo. Si él tiene su mente completamente buena, si tiene la mente de Cristo, va a ser sobrio. Entonces, dice, sed sobrio y velado. Ahí lo está colocando usted como un atalaya. Si usted, bueno, yo envié estos versos anoche, no sé si los leyeron los hermanos, pero dice velado. Quiere decir, hermano, que ahí lo está colocando a usted como un atalaya. Por eso es que mi tema es atalayas y guerreros. Nosotros también somos atalayas. Porque la Escritura le está diciendo, velado, sed sobrio y velado, porque vuestro adversario, el diablo. El atalaya, hermano, era para ver el adversario, dónde venía. Y avisarle al pueblo, al ejército, a los soldados que estaban ahí abajo, que venía el enemigo y había que prepararse. Entonces, el profeta de Dios dice que nosotros somos un ejército preparándonos para la gran guerra. Y usted sabe cómo Miguel y Lucifer se enfrentan en los campos de batalla, dice el profeta. Usted lo puede leer en las siete trompetas. Entonces, nosotros, hermanos, somos atalayas y somos guerreros porque estamos siendo preparados para una gran guerra, una guerra espiritual. Porque nuestra pelea, hermano, no es contra carne y sangre, sino contra demonios. Imagínese, 200 millones de demonios fueron desatados del Éufrate. ¿Para qué? Para la persecución de los judíos. Hermano, entonces quiero leer algo con respecto, fíjese, a lo que dice, a lo que tengo aquí en este mensaje. Ahora dice, dice el mensajero, pero me imagino que ese guarda tomó a ese grupo pequeño que creía en él y se fue de allí. Yo estoy tan contento en esta noche que todavía tenemos a algunos guardas verdaderos o algunos atalayas verdaderos. Hermano, porque encontrar uno es difícil. Encontrar un verdadero atalaya, hermano, uno que sepa, fíjese, que aprecie lo que nosotros tenemos, es bien difícil. O sea, es una paradoja encontrar a alguien que verdaderamente sea un guarda que esté peleando por su hermano, porque eso es lo que yo voy a llevar ahorita. De qué manera, fíjese, cuando el profeta vino, ¿cuál fue toda su guerra que él tuvo? Rescatar a los hijos de Dios. Hermano, eso es todo. Hermano, ¿qué va a hacer? ¿Qué hubiera hecho Dios venir a la tierra y no hubiera rescatado a quién? A nosotros. Entonces, Dios mismo, hermano, vino, descendió, fíjese, y él vino a rescatar a sus hermanos. Entonces, dice el mensajero, tenemos todavía algunos guardas verdaderos que están, que se están preparando, o mejor dicho, que están preparando a un grupo, fíjese, guardas verdaderos, que están preparando a un grupo para salir de aquí uno de estos días. O sea, ¿cuál es nuestro propósito, hermano? ¿Cuál es el propósito de ustedes, hermanas, venir aquí? Es prepararnos para irnos de aquí. Hermano, como decía hace poco yo, a los hermanos, realmente ya nosotros ya no cabemos aquí, hermano. Ya no se le siente sabor a nada. ¿Por qué razón? Porque somos extranjeros y peregrinos en nuestra propia tierra. Así como Abraham andaba en su propia tierra y era un peregrino buscando una ciudad. Fíjese, era de la tierra, pero era un peregrino. ¿Por qué razón, hermano? Porque la tierra está empeñada. La tierra todavía la tienen entes, perdón, o agentes, fíjese, que no son los correctos. Pero el profeta de Dios está diciendo que hay algunos guardas o atalayas verdaderos que están preparando a un grupo. Yo creo que aquí se está preparando un grupo. Bueno, posiblemente sean tres, sean cuatro, sean cinco. Yo no sé. Pero se están preparando, dice, para salir de aquí uno de estos días porque la aflicción viene. Hermano, yo solo observando cómo es que le llegó esa persecución a los judíos. Hermano, eso es terrible. Y ahí lo dice. Usted puede leer la fiesta de las trompetas. Ahí explica el profeta sobre los judíos. Cómo vino la aflicción para ese pueblo. Es una cosa tremenda. Nosotros, quizás cuando lo podemos ver, digamos, en una película, apreciamos cierta cantidad de aflicción, pero no es como vivirlo. Como decía un predicador, bueno, yo me gusta orar por los enfermos. Yo oro por los enfermos. Y es bueno orar por los enfermos. Se siente bien uno y va con fe para orar por los enfermos. El problema es cuando le toca a uno. Cuando uno tiene la aflicción y saber que necesita la ayuda. Eso es diferente. Entonces viene una aflicción, dice el profeta. Fíjese. O individualmente tal vez puede venir aflicción para usted o en lo personal. Pero él está hablando aquí generalmente. Viene la aflicción. Preparándose. Preparándose, dice. Porque la aflicción se está acercando. Y hay guardas fieles. Hay atalayas fieles. Que están vigilando sobre la heredad de las ovejas de Dios. Advirtiéndolas. Prepárense para el vuelo. Hermano, nosotros vamos a volar. Como muchos quizás hemos soñado que andábamos volando. Hermano, eso no es nada. Eso es vanidad, hermano. Esos sueños que usted ha tenido de volar. Eso no sirve. Nosotros tenemos un verdadero vuelo. Nosotros de verdad vamos a volar, hermano. Pero ya usted tiene que estar volando, hermano. En su alma y en su corazón. Usted tiene que estar como un atalaya en una posición para poder apreciar lo que tenemos. Porque, hermano, una cosa es decir, sí, yo, sí, hermano, está bien, me gusta el mensaje. Otra cosa es hacer lo que dice Dios. Hermano, así que se oye bonito, hermano. Yo me encanta cuando los hermanos dicen así. Pero la cosa es que hagamos lo que dice la palabra. No solamente de, como dijo Jesús, Jesús, no solamente de labios me honren. Ustedes solo de labios me honran. Sí, amén. Pues está bien, sí. Pero a la hora de las horas, hermano, nosotros no queremos pagar el precio. Queremos llevar siempre el mundo ahí con nosotros. Nuestra actitud, nuestra forma de ser, queremos siempre tenerla ahí. Ahora tengo una escritura y aquí tengo otro, el mejor, ¿cómo se llama? Mensajero o el mejor atalaya, sabemos que es el séptimo mensajero. ¿Saben? Entonces dice, dice en otro mensaje, lluvia temprana, dice el profeta aquí. Guarda, ¿qué es de la noche? Está preguntando, ¿qué es de la noche? ¿Qué pasa con la noche? Nosotros cuando pensamos en la noche, ¿qué es lo que pensamos? Por ejemplo, ustedes atalayas que tienen una posición elevada. ¿Qué pensé yo cuando yo leí? Guarda, ¿qué es de la noche? Entonces cuando yo leo eso y cada uno de ustedes piensa, ¿qué es de la noche? ¿En qué piensa usted cuando dice, qué es de la noche? Hermano, yo automáticamente pienso en la edad de la odisea. Porque la edad de la odisea es la noche. Fíjense, guarda, ¿qué es de la noche? Tenemos un guarda, dice el profeta, un guarda que trepó las murallas de la gloria. Sabemos, hermano, que fue al otro lado. Nosotros no estamos, no tenemos un mensaje de alguien intelectual que empezó a pensar y analizar. No, este atalaya fue al otro lado. Fue al otro lado y nos trajo evidencia de que hay un cielo que ganar. Entonces dice, el Espíritu Santo fue enviado de regreso para hacerse torre en hombres y en mujeres que creerían a Dios. El Espíritu Santo haciéndolo a usted una torre, una atalaya, para subirlo a un nivel donde usted aprecie lo que tiene. Porque, hermano, yo le doy duro a eso, ¿sabe por qué estoy dándole duro a eso? Porque no hemos entendido realmente lo que tenemos en nuestras manos. O sea, lo vemos como una religión más. Ahora dice el mensajero, ese es el guarda, el Espíritu Santo que fue enviado a nosotros como un guarda. Vigila sobre vosotros, él es nuestro guardián. El Espíritu Santo fue enviado para conducir al hombre, para ser el guarda de nuestra alma. Exactamente correcto. El hombre no debía vigilarse uno al otro. Era parte, era para que el Espíritu Santo vigilara sobre nosotros. Él es nuestro tutor, nuestro maestro. El Espíritu Santo ha de enseñar. Bueno, usted sabe el orden que Dios tiene. Alguien dice, hermano, entonces quiere decir, hermano pastor, que usted ya no tiene que andarlo vigilando. Hermano, yo soy el atalaya. Tengo que vigilarlo. Ustedes, entre ustedes, no tienen que andarse vigilando. Bueno, lo voy a leer de nuevo. Quizás se fue por alto. Dice, exactamente correcto. El hombre no debía vigilarse uno al otro. Era para que el Espíritu Santo vigilara sobre nosotros. Ah, entonces quiere decir, hermano, que entre nosotros como miembros no podemos estarnos vigilando unos a otros. Pero el profeta sí podría vigilar a su gente. Pero ahora el profeta ya no está. Entonces, ¿quién lo va a vigilar a usted? Tiene que haber un atalaya que lo esté vigilando. Y que le esté diciendo las cosas. Y quizás ahí ya no nos gusta. Hermano, pero es advirtiendo al enemigo. Es diciéndole, ¿sabe qué? Mire, no hagas eso porque el enemigo te va a agarrar. Anda como un león rugiente. Sé sobrio y velado. Dice la Escritura, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Quizás a usted no le tome importancia ese versículo. No, sí, hermano, el león ahí anda. Hermano, y ya se lo está terminando de comer y no se ha dado cuenta. Esa es la cosa. Es bien sigiloso el enemigo, hermano. Entonces dice el mensajero. Fíjese. Él viene, dice, para guardar nuestra alma. Hablando ya en lo individual. Fíjese. El hombre no debía vigilarse el uno al otro. Era para que el Espíritu Santo vigilara sobre nosotros. Él es nuestro tutor. Nuestro maestro. El Espíritu Santo ha de enseñar. Ahí es donde mucha gente se confundió. Porque dice, entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si el Espíritu Santo me va a enseñar. Hermano Wilber, ¿qué viene a hacer a la iglesia si el Espíritu Santo le puede enseñar en la casa? Esto que estoy leyendo, el Espíritu Santo se lo puede decir a usted. Entonces la gente piensa y dice, y Satanás llega y le dice, ¿se da cuenta? Hasta ahí el profeta está diciendo, el propio atalaya. Está diciendo que él es nuestro tutor, que él es nuestro maestro y el Espíritu Santo ha de enseñar. Así que, ¿para qué necesitamos a ese hombre? Pero el Espíritu Santo comisionó, hermano. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los atalayas y esos son los guerreros. Que lo van a defender a ustedes cuando el enemigo lo agarre. Fíjense, como cuando agarraba el lobo, una oveja, y llegaba el pastor a rescatarla. Entonces tengo algo aquí, 1 Tessanolicense 5.1. Vamos a ir ahí. También otra escritura que mandé. Y cuando yo les mande escrituras, hermano, por favor, léanlas. Y no solo las leo así, rapidito, así, fácil, así. Ah, sí, ya la leí. No, hermano, léala, léala. Si la puede leer 10.000 veces, mejor. Oiga bien, 10.000 veces. Si la puede leer 10.000 veces, mejor. Pero a veces ni la... Yo creo que ni la leemos. Solo medio, rapidito ahí y ya. Dicen, nos vamos a quedar un ratito aquí. Entonces, hermano, cuando el profeta dice, guarda qué de la noche, yo podría decir, guarda qué de la odisea. Hermano, porque no podemos nosotros traer la odisea para acá. Nosotros no podemos estar en la misma condición de la odisea. Nosotros somos de luz. Pero acerca de los tiempos, dice, de San Luisense 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no le ha avisado. Hay mucha gente que no sabe que el Señor ya descendió. Y todavía está esperando que el Señor descienda. Y el Señor ya descendió y nos está instruyendo para la batalla. Nos está instruyendo para la guerra. Y la gente no sabe por qué. Pero el apóstol nos está diciendo, porque vosotros sabéis perfectamente. No está diciendo que usted sabe a medias. No, perfectamente. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, hermano, si usted sabe que él viene como ladrón en la noche. Fíjese. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Para quién va a venir como ladrón? Que cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos. Fíjese cómo dice la Escritura. Que cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre nosotros. ¿Qué dice sobre ellos? O sea que yo puedo ver que. Que el apóstol Pablo, hermano, es un poquito como se llama. O sea, se cree especial. Sí, hermano. Porque entonces vendrá. No dice vendrá sobre nosotros. Aunque arriba está diciendo que nosotros sabemos que viene como ladrón. Pero en el 3 está diciendo que viene sobre ellos. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros somos otro tipo de personas. Entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Así que ahorita toda la cosa continúa. Y yo observo que a veces suceden las cosas así en lo individual. De repente usted está tan bien, tan feliz, haciendo todo. Y de repente pasa algo. Entonces usted se queda pensando y dice. Bueno, ¿y por qué a mí? Yo creo que eso es lo que va a suceder con el mundo. Va a decir, va a decir la gente. Bueno, ¿y por qué nos pasa esto? Más vosotros. Ahí está la diferencia de ellos. Más vosotros, hermano, no estáis en tinieblas. O en otras palabras, no estáis en la noche. Por eso que la Escritura dice, guarda que es de la noche. Nosotros ya sabemos lo que está pasando en la noche. Vosotros no estáis en la noche para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, hermano, mucha gente dice. No, pues yo no sé cuándo el Señor viene. Usted no sabe porque usted es parte de lo que dice aquí. Ellos. Usted tiene que saber cuándo viene, hermano. Alguien dice, hermano, nadie sabe el día ni la hora. La hora sí la sabemos. Y sabemos de qué país también. Porque el Señor no va a ser un gigante donde todo el mundo lo va a ver. ¿Me entiende? Tiene que ser en un lugar específico. Cuando el Señor resucitó, no resucitó y ya todo el mundo lo vio, hermano. Hubo gente escogida que lo pudo ver. Entonces, hermano, no estamos nosotros en la noche. O no estamos en la odisea para que ese día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, dice el apóstol, soy hijos de luz. E hijos del día. Entonces, hermano, después del séptimo día vino el octavo día. Usted sabe que después de pasar el séptimo día aparece el octavo día. Y es un día de luz. Es un día de, no un espejismo. Es una realidad, hermano. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Si no velemos y seamos sobrios, pues los que duermen en la noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Por esa razón, hermano, el que está en la noche no anda sobrio. ¿Me entiendes? Porque el que está en la noche está embriagado. Porque la noche se ocupó para tomar, va. Va que la noche se ocupó, va que todos los viernes en la noche. Se ocupó para tomar, para embriagarse. Pero el apóstol nos dijo que nosotros debemos de ser sobrios. Y que debemos de estar velando. Como atalayas, hermano. Y los que se embriagan de noche se embriagan por... Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Otra vez. Sobrios, hermano. Sobrios. Hermano, esa palabra yo sé, hermano, que está tremenda. Porque si yo analizo cada uno de ustedes. Fíjense. Y les aplicamos, ¿sabe qué? La palabra, el espejo de la palabra. Vamos a descubrir que no estamos sobrios. Estamos un poquito aparentados. Hermano, yo sé que algunos ya se están liberando, hermano. Yo sé que algunos ya se están liberando. Pero hay otros que todavía están embriagados. ¿Y sabe desde dónde viene la embriaguez? Desde la gran iglesia católica romana. ¿Sabía usted que esa iglesia tiene una influencia en la gente, hermano? ¿Qué es lo que hicieron aquí en Estados Unidos? Fíjese, hicieron que las mujeres católicas se casaran con los protestantes. Y ya quebraron la cosa. Ya tomaron control. ¿Por qué razón? Porque la embriaguez de la iglesia católica lo hace atarantado a usted. Llega un momento que usted ya no sabe discernir entre el bien y el mal. Entonces la Escritura nos dice, dice, sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe. Ahí está ya el guerrero preparándose. Fíjese, coraza de fe y de amor. Hermano, ¿cómo son nuestras herramientas de batalla? Fe y amor. Fíjese, y con la esperanza de salvación como casco. Hermano, quiere decir que si usted no se protege, no espere que el hermano le llegue a poner el casco. Póngasele usted. Porque, ¿sabe una cosa? Nosotros estamos esperanzados, hablando generalmente, estamos esperanzados que otro, vigiando al otro a ver cómo va. No, hermano, váyase adelante usted. ¿Me entiende? Usted es un soldado con fe y amor, váyase adelante. Y la salvación, hermano, que esté siempre en su cabeza. Pero, hermano, si le quita la salvación de su cabeza, ya se lo acabó. Si tú no eres salvo. Ya el hombre ya comienza, la mujer comienza a decir, bueno, de veras, ¿y yo qué voy a hacer allí? Si yo soy un hipócrita. Hermano, póngase el casco de salvación. ¿Me entiende? ¿A dónde está el casco? En la cabeza, hermano. Allí usted tiene que estar siempre positivo. Soy salvo. He sido salvo por la sangre. ¿Me entiende? De esa manera, hermano, nosotros vamos a fortalecernos. Siempre en obediencia a lo que dice el Atalaya. Fíjese. Ahora dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, etcétera. Ahora vamos a ir. Vamos a adelantarnos un poquito aquí. Ahora vamos a ir al Salmo 144. Vamos a ver qué nos dice este otro Atalaya. 144, el verso 1 y 2. Dice, bendito sea Jehová mi roca. Fíjese cómo nos hablan estos Atalayas. Bendito sea Jehová. ¿Usted cree que Dios es bendito? Hermano, quizás esa palabra en toda su magnitud no la conocemos, lo que es una bendición. Hemos oído tanto Dios le bendiga que nosotros ya ni le hacemos caso. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Me entiendes? Hermano, pero imagínese cómo está diciendo aquí, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Hermano, quiere decir que nosotros sí tenemos una batalla. Hermano, fíjese que Dios nunca ha andado peleando. Hermano, no es que no va a pelear con el hermano ni con el vecino. Va a pelear con ese león rugiente. Ese que le está metiendo cosas en la cabeza. Dice, y mis dedos, fíjese, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Ah, hermano, quiere decir que un verdadero atalaya, el pueblo se le va a sujetar. ¿Se ha fijado que en las iglesias, las iglesias y los miembros no están sujetos al pastor? Obsérvenlo. Y váyase. No nos vamos a hablar solo de la denominación. Vamos a hablar de gente aún de este mensaje. No se sujeta al pastor. ¿Por qué razón? Por esto mismo. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Hermano, quiere decir que un verdadero atalaya, el pueblo sí está sujeto. Porque no es el atalaya, es el Espíritu Santo como atalaya. Entonces, eso es lo que dice aquí en el Salmo 144. Ahora dice aquí, antes de que podamos tener este avivamiento, sabemos que viene un avivamiento, hermano. Bueno, yo eso es lo que estoy esperando. El racto no puede venir si no viene un avivamiento. Y usted no puede ser salvo, hermano, si no viene este avivamiento. Fíjese, dice, y antes de que podamos tener este avivamiento, Dios tiene que llamar y entrenar hombres. Hombres entrenados por Dios para que lleven este mensaje. Ay, hermano. Ese fue voladera de cabezas. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos dieron el mensaje ayer? Ahí tenemos a uno, a otro que haya dado el mensaje ahí. Ya no hay, hermano. Bueno, y entonces este extracto no es para nosotros. No es para ustedes, mejor dicho. Fíjese, Dios tiene que llamar y entrenar hombres. Hombres entrenados por Dios, ¿para qué? Para que lleven este mensaje. Hermano, pero ¿qué pasó? ¿Dónde están los atalayas guerreros? Bueno, yo ahí bien contento, ¿no? Pues le puedo decir a los hermanos que somos atalayas, que somos guerreros. ¿Y qué pasó? Ya se desinflaron. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a seguir así? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a testificar, a dar el mensaje, hermano. Porque hemos tenido un entrenamiento demasiado. Hemos estado aquí por años, entrenándonos. Pero, ¿sabes para qué, hermano? El profeta está diciendo que es para que lleven este mensaje. Fíjese, viene algo mejor. Y a ellos no les importa cuál sea la oposición. Hermano, yo siempre le estoy dando a esto, hermano, es que no me queda tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es una oposición, hermano. No hay tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestro adversario? El tiempo. ¿Vamos a derrotar al tiempo? Hermanos, vamos a derrotar al tiempo, hermano. Ya es tiempo que nosotros derrotemos al tiempo. Porque dentro de poco el ángel se va a parar y va a decir, ¡el tiempo! Ya no es más. No, hermano, pero dice mucha gente. No, pero es que hay más tiempo que vida. Eso es mentira, hermano. Olvídese. El tiempo se va a terminar y yo voy a seguir viviendo. Yo voy a seguir viviendo después que el tiempo se termine, hermano. Después de los siete mil años que la tierra exista, yo voy a seguir viviendo. Entonces, no pueden decir que hay más tiempo que vida. Hay más vida que tiempo. Pero para los que tienen vida, hermano. Pues yo sé que aquellas personas que no han entendido dicen, no, pues dicen de esa manera porque no saben. O quizás no tienen la vida. Bueno, lo vamos a poner que no saben. Para que no se molesten. ¿Me entiendes? Porque a veces nosotros nos molestamos cuando nos dicen cosas. Pero yo sé que aquí no, hermano. Yo sé que aquí todo está bien. Y a ellos no les importa cuál sea la oposición. Bueno, tenemos una oposición en el tiempo. Ya lo vamos a dejar ahí. Dejamos que vamos a vencer el tiempo. Ellos están dispuestos a ir al horno de juego en derrota. Ahí está otra cosa. Hermanos, fíjense que si yo sigo con este mensaje, me voy a quedar en la calle. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el profeta? Ellos están dispuestos a ir al horno de juego en derrota. No, pues yo pensaba que al venir aquí yo me iba a ser millonario. Bueno, que el hermano Edgar nos estaba diciendo que hay que ser positivos. Pero estamos hablando de este extracto favorito. ¿Me entiendes? Ese es otro tema. Ellos están dispuestos a ir al horno de juego en derrota. ¿Cuántos están dispuestos a ser derrotados? ¿Qué? Poquito. ¿Derrotados, hermano? Que ustedes se queden en la calle. ¿Sí? Que lo quemen. Que lo maten. Bueno, eso es lo que está diciendo el profeta. O al foso de los leones. O dondequiera que sea. Están listos para ir. Porque han estado en la presencia de Dios. Y saben que Él es. Por esa razón no hay otra manera de que usted va a poder estar en derrota. O estar dispuesto a ser vencido. Fíjese. Porque lo que tenemos que vencer, hermano, es nosotros mismos. Tenemos que ser derrotados nosotros mismos. Porque si no, hermano, esta cosa no avanza. Ya sea que es a victoria o a derrota. Ellos aún permanecen de la misma manera. Uno dijo a mí. Voy a leerlo de nuevo. No se oyó. Vamos a leerlo de nuevo. Ellos aún, dice. Fíjese. Están listos para ir porque han estado en la presencia de Dios. Y saben que Él es. Ya sea que es a victoria o a derrota. Ellos aún permanecen de la misma manera. Ahora ya se sintió un poquito más. Hermano, no se trata de convencerlos. Hermano, yo aquí no vengo a convencerlos. Sino que usted se eleve la posición para que aprecie lo que tenemos. Dice. Esa es la clase de entrenamiento que Dios le da a los hombres. Y es muy extraño, fíjese. Y es muy extraño pensar que Dios haría eso. Que Dios, que Dios entrena a sus hombres así. Pero Él lo hace. Ahora, fíjese. Yo he puesto aquí. Dios lo humilla a uno. Miren, hermano, quizás algunos aquí todavía no han sido humillados. Quizás no han sido humillados. Pero llega un momento que usted ya no haya que hacer. Y sabe que lo que hace usted es nada más arrodillarse y llorando. Oh, Señor. Porque ya no tiene salida. Pero mientras usted tenga una salida de parte suya. Usted está actuando usted solo. Dios lo humilla a uno. He puesto yo aquí. De esa manera, toma Dios a sus hombres. Y le saca golpes. Todos sus temores. Y todos sus intelectos. Hermano, ¿de qué manera Dios lo va a hacer a usted un verdadero cristiano? Fíjese, puro golpe. Pura enfermedad. Alguien dice, Dios lo enferma. Dios lo permite que lo enferme. Mire cómo hizo con Job. Mire cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Mire el apóstol Pablo. Mire Isaías siendo aserrado, hermano. Cortado por mitad. O un serrucho. Hermano, a golpes. ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros no entendemos. Hermanito, por favor, venga. No falte, hermanito. Hermanito, por favor, venga. Venga los días que tiene que venir. Por favor, hermanito. No, hermano. A golpes tiene que ser. Claro. Yo no me voy a meter a golpearlo. Dios lo va a golpear. Porque eso es lo que está diciendo él aquí. De esa manera toma Dios a sus hombres y le saca golpes, todos sus temores. Porque después de eso, hermano, usted va a ser un hombre firme. Usted va a estar en la roca, como dice el Salmo. Fíjese. Mi roca. Jehová mi roca. Fíjese. Y también le quita sus intelectos. Porque nosotros somos buenos para la intelectualidad. Yo me recuerdo antes cuando yo era bautista. Fíjese. Yo decía, no, hombre, a nosotros, ¿quién nos va a ganar? Nosotros somos bautistas. Hermanito, y yo, le decíamos a los demás, ¿y tú qué vas a saber, fariseo hipócrita? Es que, ¿sabe qué? Esa iglesia lo hace la gente en el intelecto, hacerse grande. Y de repente llegó un sencillito hombrecito, fíjese, y ahí me desburonó todo mi intelecto que tenía. A veces es necesario eso, hermano, para que nosotros nos vayamos a la palabra. Entonces dice, y luego el gran maestro alfarero los pone en la rueda y empieza a moldearlos. A moldearlos de nuevo. Ya cuando Moisés dijo, señor, yo no soy el hombre de ayer. Pero imagínate cómo estoy abriendo, no puedo ni hablar. Yo antes sabía todos los idiomas del mundo. Sabía cómo pelear la guerra, sabía organizar una guerra, sabía conquistar las grandes naciones. Pero ahora, ¿cómo? Sí, le dijo al señor, pero ya estás listo. Ahora que tú no sabes nada, ahora te voy a enviar. Porque voy a ser yo que voy a estar en ti. Entonces, hermano, cuando usted deje que Dios obre en su vida para ser un cristiano, olvídese. Vamos a vencer. Así que, imagínese, vamos a seguir aquí. Nuevo, dice, aquí tengo como Abraham, como un guerrero. Entonces dice, empieza a moldearlos de nuevo. ¿Para qué? Para que sean obreros dignos. Es el hombre de Dios. Dice, ¿quién podría entrenar a un hombre más que Dios mismo? Observen la manera en que él los entrena. ¿Qué hizo con Moisés? Lo mandó al desierto allá a criar vacas. Quizás a nosotros, tal vez, alguien que no quiera ser Dios, hace un montón de cosas con la gente, hermano. Dios entrena a sus hombres, luego los unge. Les da una experiencia, los hace pasar por un entrenamiento riguroso, por las arenas de castigo ardiente. Probándolos, poniéndolos a prueba. No solo hace eso con sus profetas, pero él los hace con sus hijos. Fíjese, hermano. Cada hijo que viene a Dios debe ser castigado. Hermano, pero en Estados Unidos no hay que castigar a los niños. Atajos de ladrones que están haciendo. Esa es la verdad, hermano. Mire, no hay, no hay, es que la palabra no se puede, no se puede, no puede fallar, hermano. La Escritura dice que al muchacho hay que darle con la vara. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Alguien dice, no, es que lo voy a aconsejar. Hermano, olvídese, usted lo va a aconsejar y lo va a hacer un ladrón o un delincuente. Así que dice aquí, fíjese, dice que Dios lo debe de castigar. Y si Dios nos castiga a nosotros, bueno, hay una religión que dice que Dios no castiga. Hermano, yo creo que se cree en un Dios americano. ¿Verdad que sí? Ellos creen en un Dios americano que no castigan a sus hijos. Por eso mire cómo está el mundo, hermano. Sabía usted que yo anoche, viendo la noticia de este hombre que se murió de Israel, me quedé pensando y dije yo, realmente ya no hay arreglo. No hay arreglo ya. Las naciones están arruinadas. Solamente el profeta poniendo la paz aquí. William Brannan es el hombre que va a poner la paz sobre la tierra. Porque dice la Escritura que va a poner la justicia. Es el único. Es el único hombre que puede encender la luz, hermano. En medio de esta gran oscuridad y bendito sea el nombre del Señor. Porque nosotros ya fuimos alumbrados. Nuestra alma, hermano, está siendo alumbrada de tal manera que nosotros ya estamos participando de esas gloriosas promesas que están por venir, hermano. No, hermano, eso me hace a mí un hombre de verdad feliz, hermano. Claro, cuando viene el león, hay que prepararse, hermano. Hay que estar sobrio. Porque si usted media vez se queda en la noche un ratito hablando espiritualmente, usted se va a poner ebrio. Fíjese. Entonces dice el mensajero, sigue diciendo aquí, Él lo hace con sus hijos también. Cada hijo que viene a Dios debe ser castigado y probado. Puesto a prueba por su palabra. Ahora, fíjese, ahora vamos a hablar sobre un poquito Abraham, fíjese. Vamos a ir a la escritura de Génesis 14, 14. Porque ahorita ya hablamos sobre los guardianes atalayas, fíjese. Y ahorita vamos a ver los guerreros. Los guerreros preparándolos para la batalla. Dice, oyó Abraham, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Usted sabe que su pariente era Lot. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. O sea, ¿quién lo había agarrado? El león rugiente lo tenía. Y fíjese lo que hace Abraham. Y armó a sus criados. Hermanos, ese hombre no sabía de guerra. Ese hombre que sabía de guerra, como que nosotros vengamos a pensar que qué somos nosotros. Pero dice, dice la escritura que armó a sus criados los nacidos en su casa. Ah, entonces, eso es la diferencia, hermano, que tenemos que ser nacidos. Hermano, si no hemos nacido de nuevo, ¿qué relación tenemos nosotros con el cuerpo de Cristo? ¿Qué guerra vamos a librar si nosotros no hemos nacido en casa? Y armó a sus criados los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Ahorita vamos a ir al 2 Timoteo 2.4, porque va con eso. 2 Timoteo 2.4, fíjese. ¿Qué hizo Abraham? Armó a los nacidos de su casa. ¿Para qué? Para ir a defender a su hermano. Para ir a pelear, hermano, contra esos reyes. Entonces, dice la escritura, fíjese, en el verso 3, 2 Timoteo 2.3.4. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué, hermano, todo soldado, toda persona que se prepara como un soldado, en la guerra va a sufrir? O sea, no le va a ser fácil. Fíjese, la victoria no va a ser fácil, tiene que sufrir. Por eso dice el apóstol, tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todo buen soldado, hermano, tiene que sufrir penalidades. No, pues yo, él he pasado tranquilo y, hermano, ya le va a tocar. Pero olvídese, le va a tocar porque Dios quiere entrenarlo y quiere que vaya a la guerra. Y dice el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínese un hombre, hermano, que está metido en situaciones del mundo. Fíjese, que tiene negocios aquí, que tiene negocios allá y va a ser un soldado. No puede. Él está directamente entregado al ejército. Así que dice, oh, qué pensamiento bendito de gracia. Abraham, cuando su hermano, aunque caído de la gracia, aunque estaba en esa condición caída, cuando él oyó que el mundo lo había agarrado. Ah, hermano, quiere decir que usted tiene que ir tras su hermano cuando el mundo lo agarra. No va a ir donde él para que lo agarre a usted el mundo. No vaya a rescatarlo. Cuando él oyó, cuando él oyó que el mundo lo había agarrado y lo había capturado y se lo había llevado para matarlo. Hermano, porque usted piensa que cuando usted se va a las cosas del mundo, el diablo no lo va a matar. Hermano, si le puede poner un cáncer. Y se lo acaba y le puede poner un cáncer espiritual y lo manda al infierno. Entonces, pero ¿dónde están los verdaderos guerreros para que vayan a salvar a ese? Ustedes son, hermano. Si mira a su hermano que ya no viene, vaya y háblele. Dígale, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué es lo que te sucede? Estamos siendo entrenados. Entonces dice, y lo había capturado y se lo había llevado para matarlo. Abraham actuó por el Espíritu de Cristo. Ahí está, hermano. Tiene que ser el Espíritu de Cristo actuando en usted. Él vino y armó a todos sus hombres que habían nacido en su casa y fue tras ellos y lo siguió hasta Dan. Y Dan está en la parte más alejada de Palestina, de Dan a Berseba, de una punta a la otra. Y es un tipo de Cristo cuando él vio que el mundo había tomado o estaba caído. Y eso, él siguió al enemigo hasta el fin. ¿De dónde lo viene siguiendo Dios al enemigo? Fíjese, bajó desde los cielos, hermano, a rescatar a su hermano. Y después pasó por Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal y por todo eso. Y vino hasta los Estados Unidos. Siguiendo al enemigo, hermano. Porque lo vamos a vencer, hermano. No vaya a creer que esta cosa se va a quedar así. Un día vamos, el mundo sabrá quiénes somos nosotros. Y dice la Escritura, fíjese, y es un tipo de Cristo. Cuando él vio que el mundo había tomado control, quiere decir él, y estaba caído. Él siguió al enemigo hasta el fin. Yo digo, hasta los Estados Unidos. Jesucristo ha venido hasta los Estados Unidos. Para rescatarme a mí como su hermano. ¿O cree usted que William Brannan no es mi hermano? No, hermano. Él vino a rescatarnos a nosotros. No importa que la gente esté diciendo otra cosa. William Brannan nos ha venido a rescatar, hermano. Alguien dice, hermano, ya lo está haciendo Dios. Hermanos, somos dioses. Así que dice que él estaba caído. Él siguió al enemigo hasta el fin. Para recibir otra vez a la raza caída de Adán. Es aquí, hermano, donde se va a ver que la muerte va a ser vencida. Aquí en Estados Unidos, los hijos de Dios sabrán que la muerte fue derrotada. Alguien dice, ya fue derrotada. Sí, Jesús la derrotó, pero nosotros no, hermano. Todavía estamos aquí. Entonces tengo algo más aquí, hermano. Ahora, Brannan dice, usted sabe que Brannan era un heredero. Luego, después de un rato, Lot se metió en problemas. Siempre hay gente que se mete en problemas. Ahora, vamos a terminar en un minuto, dice el profeta. Lot se metió en problemas. Y uno siempre se mete en problemas cuando uno retrocede. ¿Cómo se va a meter usted en problemas cuando usted retrocede? Quisiera, dice él, que tuviéramos tiempo. Pero él se metió en problemas. Jesús cedió. El enemigo vino y se lo llevó. ¿Por qué razón? Porque retrocedió. Ahora, Abraham volvió a desempeñar el papel de Salvador. Quería decir, hermano, que usted a veces, por ejemplo, si alguien se está ahogando y usted llega y lo salva, usted es el salvador de él. O sea, que en otras palabras, usted sería un salvavida. ¿Me entiendes? Pero no salvavidas de esos que andan desnudos en la playa. No, estamos hablando de salvavidas, salvarle la vida a alguien que no se vaya al infierno. ¿Me entiendes? Él se armó, dice, y fue tras el enemigo que se había llevado a su pobre hermano caído y corrompido. Y eso es lo que Jesús hizo. La enfermedad lo había atado a uno. El pecado lo había atado a uno. Y uno estaba empobrecido, caído y corrompido. Y Jesús vino, y fue tras de uno, y él recobró a Lot. Pero, Abraham hizo eso. ¿Sabía usted que cuando usted salva a un hermano, multitud de pecados le son perdonados? Sí, hermano. Yo a veces pienso en eso, hermano, y pienso en la gente que yo le he dado el mensaje y que está en la iglesia. Hermano, yo pienso que por eso Dios me ha bendecido. Hermano, ¿por qué otra cosa podría Dios haberme bendecido a mí? Estoy hablando espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué otra razón? Hermano, porque dan testimonio, gentes, de que hay gente que todavía, que yo le di el mensaje hace años y años, todavía están en las congregaciones. Y eso para mí es un orgullo, hermano. Así que, hermano, vaya atrás su hermano caído. Él no sabía, dice, cómo iba a vencer a ese montón de reyes con un solo puñado de siervos. Hablando de Abraham. Pero Dios le dijo cómo hacerlo. Esa es la cosa, hermano. Cuando usted está en una dificultad y usted no haya qué hacer, le pregunta a un hermano, le pregunta a otro. Dios va a llegar. Si usted está elegido, Dios va a llegar y le va a decir cómo vencer. ¿Por qué razón, hermano? Tiene que ser una experiencia personal. Fíjese. Porque yo le digo una cosa, no confía en los hermanos. O sea, hablando desde otro punto de vista. Porque mucha gente está confiando en los hermanos. Hay gente que llega a las iglesias para que le den de comer, hermano. Hay gente que llega a la iglesia para que les presten dinero. Hay gente que llega a la iglesia, hermano, para que lo anden chinchineando. Hermano, aquí no somos casas de beneficencia. Aquí no somos bancos. ¿Me entiende? Eso no quiere decir que no vamos a ayudar, pero a su debido tiempo y con la dirección correcta. ¿Me entiende? Pero mucha gente, eso es lo que hace, hermano. Entonces, Dios tiene que dirigirlo a usted, fíjese. Él tiene que decirle cómo hacerlo. Y él dividió, dice, sus fuerzas. Fíjese lo que estaba diciendo ese hombre, un hombre que no era de guerra. Y derrotó a los reyes y regresó triunfante. ¿Por qué? Él puso su fe en la promesa de Dios. Que todo en esta tierra era suyo. Y Lot era parte de ella. Dijo, ah, yo soy el heredero de esto. Así que es mi hermano también. Y los voy a rescatar. Era parte de la tierra. O sea, Lot era parte de la tierra. Oh, mi hermano. Y ahí él se encontró con Melquisedec. Después que la batalla había terminado. Hermano, quiere decir que usted se va a encontrar con Melquisedec cuando usted venza. Mientras usted no venza, usted no sabe ni quién es. Fíjese, hermano. ¿Podrían ustedes, dice, ver a Abraham viniendo por el camino? Él no sabía que era guerrero. Pero entonces ahí supo que sí era. Nosotros posiblemente decimos, hermano, trae guerreros y atalaios. Pues hoy se va a dar cuenta si usted es un guerrero. ¿Cuándo? Cuando usted rescate a alguien del mundo. Cuando usted rescate a alguien de la denominación. Entonces usted va a saber que usted es un guerrero. ¿Quién era ese hombre, dice? ¿Quién era él? Él nunca tuvo un padre. Hablando de, de cómo se llama, de Melquisedec. Fíjese. Él se encontró con Abraham viniendo de la derrota de los reyes. ¿Qué estaba haciendo él? Él fue a buscar a Lot, su hermano perdido, para traerlo de regreso. Entonces vamos a ir terminando, hermano. Vamos a ir a Ezequiel. Otra vez ahí mismo, a Ezequiel. Pero hoy vamos a leer el verso 18 y 19. Y después estaremos leyendo, fíjese, Judas 22, 23. Y creo que ahí, esos son los, cómo vamos a terminar en esta mañana. Entonces vamos a leer primero Ezequiel 18, 3, 18. Después que da la comisión, fíjese, el señor a Ezequiel, para que él es puesto como atalaya, le dice estas palabras a él. Fíjese, cuando yo dijera el impío, está hablando de un mundano, hermano, está hablando de un mundano. Le está hablando a un atalaya para que vaya, fíjese, y se relacione con ese impío. Dice, cuando yo dijera el impío, de cierto morirás. O sea, Dios viene y decreta, fíjese, una palabra y decirle, esta generación está maldita, esta generación está muerta, esta iglesia está condenada, la gran condenación de la gran ramera. Ahora, eso ya lo decretó el señor, cuando yo dijera el impío, de cierto morirás. Y tú no le amonestares ni le hablares. Volvemos otra vez al punto. Y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido. ¿Para qué es? Para que el impío sea percibido. Fíjese, de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. ¿Por qué razón va a morir? Porque usted no le dijo. Vamos a decir, usted en el trabajo tiene ahí un hermanito, una persona que siempre la está viendo todos los días, pero usted sabe qué, ya Dios decretó muerte para esa persona. ¿Fíjese? Cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, ya están muertos, todos estamos muertos. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué pasó? Alguien me habló a mí. Alguien me trajo el mensaje y me dio vida, me salvó la vida. Entonces está diciendo la Escritura, para que el impío sea percibido en su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Yo le pregunto a las hermanitas que trabajan, ¿usted le ha testificado a su gente ahí, del mensaje que nosotros tenemos? Si usted no lo ha hecho, Dios lo va a hacer responsable a usted, también a ustedes. Dios lo va a hacer, eso es lo que está diciendo la Escritura. Y tú no le amonestares, y tú no le hablares. Entonces, ¿cuántas en mi vida, cuánta gente he tenido yo en mi vida enfrente y no le he hablado? Dios le va a demandar a usted la sangre de ellos. Hermano, ¿por qué razón? Porque esto es la palabra, o no creen, es aquí el 3. Hermano, entonces está diciendo, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido en su mal camino y al fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermano, esta cosa ya se metió usted en un problema. Hermano, está metido en un problema, hermano. Dígame, ¿cuánta gente usted ha pasado por alto y no le ha dado el mensaje? ¿Cómo cree usted que va a salir al otro lado? Hermano, es duro esto. Piénselo. Pero tiene que ser usted subir a un nivel para apreciar lo que estamos diciendo en esta mañana. Ahora previene el 19. Esto es para los que aquellos, ¿me entiendes?, atalayas que sí están haciendo el trabajo. Pero si tú, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hermano, quiere decir que usted libró su alma. Yo ya te di el mensaje, es problema tuyo si lo crees o no lo crees. Ahora vamos a ir a Judas. Fíjese, Judas, bueno, este no tiene capítulo. Solamente es el verso 22, 23. Dice, a algunos que dudan, convencerlos. Hermano, ¿cuánta gente dudosa no hay? La Escritura le está diciendo que vaya y los convenza, hermano Wilber. Que vaya y los convenza usted. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Que yo vaya y los convenza. A otros, salvad. Hermanos, nos hemos constituido en salvadores. Entonces mi tema sería atalaya, guerreros y salvadores. Eso es lo que está diciendo la Escritura. A otros, salvad. Arrebatándolos del juego. Y de otros, tener misericordia con temor. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Quiere decir, hermano, que usted va a odiar aún los vestidos o los pantalones que se ponen. ¿Por qué razón, hermano? Porque usted es una persona diferente. Usted es un salvador. Usted es un guerrero. Usted es un atalaya. Nosotros estamos en la batalla ahora mismo. Dice el profeta. Vamos tras nuestro hermano caído. Si gusta, se pone de pierna. Nosotros estamos en la batalla ahora mismo. Vamos tras nuestro hermano caído. ¿A dónde está nuestro hermano caído? Allá afuera. Usted no sabe quién es. Hermano, ¿yo cómo iba a saber que Omar era mi hermano? Pero fui tras mi hermano caído. ¿Cómo iba a saber que mi hermano Johnny era hermano? Pero fui tras mi hermano caído. Y así usted, hermano. Fui. Hermano Ever era un hermano caído. Y fui tras el hermano Ever. El hermano Elmer era un hermano caído. Y fui tras el hermano caído. Porque usted puede decir, hermano, ¿y usted qué es lo que hace? Hermano, estoy rescatando gente. ¿De dónde? Del fuego eterno, hermano. Así que dice el profeta, nosotros estamos en la batalla ahora mismo. Vamos tras nuestro hermano caído que Dios, que Dios desde antes de la fundación del mundo, vio y predestinó a vida eterna. Pero como usted no sabe quién es, entonces háblele, hermano Wilber. Háblele a cualquiera. Usted no sabe quién es. Ahora, si usted tiene el discernimiento, fíjese, Hebreos 4.12, y sabe que es un diablo, aún así el profeta iba y le hablaba. Porque hay alguien que lo va a condenar. Esa es la palabra de Dios, hermano. Así que, y las cosas del mundo, dice, y las cosas del mundo lo tienen atrapado a él en su remolino, como un remolino. Imagínese, hermano, un remolino. ¿Qué es lo que hace? El hermano lo avienta para allá, lo avienta para acá, lo avienta para allá. Y usted no sabe cómo está perdido ahí, hermano. Él está metido en sociedades. Quizás sus propias sociedades. Usted mismo puede fabricar sus sociedades, hermano. Y clases. Sentirse que usted es un tipo de persona especial. ¿Sabía usted que aquí la gente no viene porque se cree muy especial? Sí, hermano. ¿Cómo dice el gran profeta de Dios? Él está metido en sociedades y clases. Hermano, está metido en clases. No es que yo soy de la clase alta, media. Soy de la clase de la alcurnia. Yo soy aquí. Yo soy aquí. Yo soy allá. Hermano, entonces, pero ¿qué es lo que está haciendo ahí ese hombre? Está en un remolino. Hermano, ¿cómo es que los ojos de Dios, los ojos de este gran profeta nos pueden decir esas cosas? Yo creo que, ¿cómo es posible? Digo yo que al ver estas realidades, nosotros no despertemos a los que todavía están allá durmidos en la noche. Él está metido en sociedades y clases, él y su esposa, caminando por las calles de arriba abajo, fumando, bebiendo, divirtiéndose, tratando de encontrar paz. Yo encuentro a la gente y cuando comienzo a la gente, mirá, no, yo ya estoy yendo a una iglesia. Yo ya encontré una iglesia. La iglesia no lo va a salvar. Lo va a salvar a Jesucristo manifestado en carne. Fumando, bebiendo, divirtiéndose, tratando de encontrar paz. Y con el Espíritu de Cristo en nosotros, como lo fue en Abraham, salimos tras él. Así que hermano, dele el mensaje a quien, a todos los que se encuentren, dele el mensaje. Porque si no, Dios le va a demandar la sangre, fíjese, a usted. Con toda la armadura de Dios, los ángeles de Dios, acampados alrededor de nosotros, salimos a rescatar a nuestro hermano Caí. Así que, oremos hermano. Amado Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, en esta mañana, por concedernos, Señor, esta oportunidad maravillosa, Señor. De poder ver lo que nos ha dicho el gran Atalayas, Señor. El gran Espíritu Santo, inspirando, Señor, a nuestro hermano Brana, para traernos estas palabras, Señor, que nos dan ánimo, que nos dan fuerzas. Y que nos colocan, Señor, en la posición que ha sido profetizado para nosotros. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos diste. De saber, Señor, que somos Atalayas, que somos guerreros, que somos salvadores, Señor. Señor, Padre amado, qué precioso es poder entender, Señor, con la revelación de tu Espíritu Santo, esas palabras, Señor. Padre, deberíamos de ser las personas más felices del mundo, Señor. Deberíamos de ser las personas, Señor, más agradecidas que hay sobre la tierra, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos diste en esta mañana. Te rogamos, Señor, que sea atesorado en lo profundo de nuestra alma, para poder ponerlo en práctica, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores, Señor. Padre amado, por el nombre del Señor Jesús, te doy las gracias y te damos las gracias. Amén y Amén.